Lección de vocabulario. Número 3. Escucha y repite. El vocabulario de hoy. Estar en. Estar en. Caminar por. Caminar por. Barrio. Barrio. Muy bonito. Muy bonito. Detenerse. Detenerse. Se detiene. Se detiene. Tomar algo. Tomar algo. Beber. Beber. Clima. Clima. Agradable. Agradable. Sentarse. 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 Se sienta. Se sienta. En una terraza. En una terraza. Buñuelo. 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 Saludar. Saludar. Hola. 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 Señorita. Señorita. Por favor. Por favor. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien. Camarero, camarera. Camarero, camarera. ¿Puedo ponerme aquí? ¿Puedo ponerme aquí? Por supuesto. Por supuesto. ¿Quieres algo para beber? ¿Quieres algo para beber? Francesa. Francesa. Inglesa. 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 Italiana. Italiana. Hablar español. Hablar español. Estoy aprendiendo español. Estoy aprendiendo español. Durante un año. Durante un año. Ayuntamiento. Ayuntamiento. Serido. De verdad. De verdad? Sí. No. Sí. No. ¿Eso será todo? ¿Eso es todo? ¿Eso será todo? ¿Eso es todo? Al lado de Al lado de ¿Eres de aquí? ¿Eres de aquí? Por el barrio Por el barrio Volver 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 Gracias por ver el video.